¿Otra vez estás bebiendo? ¡Déjalo en paz! ¡No me digas nada! ¡Tú delicata a tu negocio! No me gusta que estés borracha todo el tiempo. Ni siquiera te puedes sacar a la calle. ¡Ay, por favor, con los tesores! ¡Tampoco salimos! ¡No, cállate! ¡No quiero escucharte! Si necesitas dinero, ya no me molestes. ¡Lo que quiero que te salvara es que me dejes tranquila! La puerta está muy grande y te puedes largar cuando quieras. ¡Yo ya no te soporto! Lo que tú quieras es meter a otra mujer en mi casa. ¿Sabes qué? ¡Sí! Voy a buscar una mujer que valore todo lo que tengo. ¡Me voy a comprar una mujer de verdad! ¡Ay, una que te aguante te va a salir muy caro, mi vida! Tal vez, pero no creo que sea más cara que un diamante.